¡Suficiente! ¡Ríndate, niño! Mira, sé por qué estás aquí. Estás harto porque crees que todos los policías acosan a los negros. Entiendo que para un niño todos los policías sean racistas e intolerantes, pero no puedes creer todo lo que ves en las noticias. Los policías también son personas como tú, tus amigos, tu familia. Gente que trabaja duro para... ¡Espera! ¡Tupperware! ¡Maldición, Levisky! ¡Sube de una buena vez! ¡Señor! ¡Y suena la alarma! ¡Ese hijo de puta me disparó! ¡Atrápenlo! ¡Acabemos con estos tipos! ¡Estoy listo para vengarme! ¡Parece un interruptor de anulación! ¡Ni siquiera mixto no sé cómo escabullarme de la torreta! ¡Focionó! ¡Focionó! ¡Dios! ¡Hay otra más! ¡Master! ¡Parece un interruptor de anulación! ¡Focionó! 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 ¡Aquí llega el caos! ¡Bien, bien, pequeños y cuás! ¡Y allá vamos! ¡Oh, vaya! ¡Adiós! ¡Bien, hagámoslo! ¡Bien, hagámoslo! ¡Hey! ¡Estoy allí! ¡Me olvidé lo que iba a decir! ¡Oh, mierda! ¡Ya vuelvo! ¡Oigan! ¡Sáquennos de aquí! ¡Token! Gracias a Dios que estás aquí, hijo. ¡Papá! ¿Qué carajo haces aquí? Oye, tú fuiste quien me metió aquí. Estás del lado equivocado de la historia, joven... lo que seas. ¡Qué desastre! ¡Tenemos que salvarnos! ¡Qué desastre! ¡Tenemos que salvarnos! Oye, eres el pequeño idiota que me metió aquí. ¡Están tratando de liberar a los criminales! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Te voy a dar una paliza y luego te voy a encerrar! ¡Ese es mi derecho constitucional! Debe ser emocionante ver trabajar a las fuerzas de seguridad. ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Demasiada presión! ¡Llegan los trueros! ¡Ese es el regalo que sigue electrocutando! ¡Hora de un poco de control urbano! ¡Sí! ¡Vamos a reprimir un poco! ¡El destino nos juntó para que pudiéramos acabar contigo! ¡Tornado Tupper! ¡Ese fue un Tornado Tupper de Clase 5! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ahora me acuerdo! ¡Debí darte un consejo! ¡Bueno, aquí va uno! ¡No confíes en el gobierno! ¡Ah, ahí lo tienes! ¡De nada! ¿Sabes para qué sirve un gobierno? ¡Nada! ¡Nada! ¡En el absoluto! ¡Siempre te están diciendo qué hacer! ¡Y te espían y eso! ¡A la mierda con esos hijos de puta! ¡Los odio! ¡Tara! ¡Ese que cayera un rayo! ¡Ahora sienten el dolor! ¡Que nadie se mueva! ¡Ah! ¡Dios! ¡Deja de intentarlo! ¡Enemito destrozado! ¡Tenemos un desorden público a la antigua! ¡No! 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 ¡Rah! ¡Juro que Juan te desafortunado fin para los que se oponen a los amigos de la libertad! ¡Ahora es mi turno! ¡Tapa esto! ¡El daño colateral es lo mejor del tornado topper! ¡Para la buena justicia! ¡Wonder Free! ¡Ahora es el Zerzapi! ¡Los tengo a todos cargados! ¡Voy a sacarles la rebeldía pata! ¡Más! ¡Torno borrado! ¡Más! 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 ¿Y el mío? ¿Qué piensas de este clima? ¡No tienes merecido, idiota! ¡No tienes merecido, idiota! No tienes que venir a casa, ¿no? ¿No? ¡Mierda! ¡Tenemos que sacar a estos inocentes! ¡Somos inocentes, así que escaparnos de la cárcel no es un crimen! ¡No me voy a quedar a averiguarlo! ¡Vuela una demanda colectiva! ¡Corte Supremo! ¡Aquí vamos! ¡Token, ¿qué te dije sobre jugar, brusco? ¡Pero mamá estaba defendiendo la justicia! ¡No me importa qué estabas defendiendo! ¡Te podrías haber lastimado! ¡Pero Topperbueno no puede lastimarse! ¡Es inmune al dolor! ¿Es inmune a recibir una nalgada? ¡No! ¡Así es! ¡Ey, chico! ¡Era broma lo del gobierno! ¡No son tan malos! ¡En realidad son buenos tipos! ¡Calma! ¡Nos están escuchando ahora mismo! ¡Actúa naturalmente! ¡Oh, mierda! ¡Probablemente escuchen esta llamada! ¡Me voy de aquí! ¡Gracias! 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 ¿No es un poco exagerado? ¡No veo ningún interruptor! Tal vez tengamos que cortar la electricidad como la otra vez Tal vez tengamos que cortar la electricidad como la otra vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.